Música Hoy acompáñanos a sumergirnos en los bosques de los Laurentides. Esta maravilla natural se encuentra solo hora y media de Montreal. Es un lugar único que disfrutaremos en este mágico otoño, donde las hojas se pintan de hermosos colores y definitivamente harán que nuestra experiencia sea mil veces mejor. Música Bienvenidos a Sentier de Cine. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy ya estamos en el sender de Cine. Música 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 Es suave. Música Te recomendamos llevar agua ya que el trayecto será largo y un poco agotador. Música Al comienzo de la ruta, un ascensor brinda acceso al primer nivel del sendero. Toda la infraestructura del sitio está diseñada de acuerdo con los principios de accesibilidad universal. Música Amiguitos, ahora vamos a ir a un ascensor en donde vamos a montarnos nosotros. Música El sendero de casi un kilómetro serpentea a través de un típico bosque mixto laurentino, poblado por coníferas y árboles de hoja caduca y habitado por varias especies de aves y pequeños mamíferos. Música Música El recorrido te lleva entre árboles a diferentes alturas y te permite descubrir la fauna y la flora desde una nueva perspectiva. La pasarela asciende suavemente hasta lo alto de la torre de observación, con una pendiente máxima del 6%, lo que permite a las familias con coches y personas que se desplazan en silla de ruedas disfrutar de un paseo adaptado a sus necesidades. Música A lo largo del recorrido encontrarás unos lúdicos juegos de equilibrio a una altura de vértigo, para diversión de todos y se habilitan estaciones de aprendizaje para que descubras la naturaleza. Música Es peligroso tocarlos cuando estás en una... Música El punto más alto del Sentier de Sim es la torre panorámica que se eleva a 40 metros, el equivalente a una docena de pisos. Una vez en la cima tendrás una vista impresionante de los magníficos paisajes ondulados de la región, característicos de la cordillera laurentina, y verás varios puntos de referencia, incluidos Montremblain. Música Música Papá avanza, te estoy esperando. Música 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 La única palabra que sé decir es buenísimo. Música 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 Si te gustan las actividades al aire libre, esta es una visita obligatoria, ya que la plataforma que se eleva en el corazón de este hermoso bosque te permite pasear por la exuberante naturaleza y descubrir perspectivas únicas de una forma totalmente accesible. Te permitirán admirar el paisaje a tu alrededor y te recomiendo quedarte hasta el atardecer porque la experiencia será inolvidable. Me empatí sola. No, macho. ¿Eso te asustó? Porque imagínate que... Mami, esto parece que alguien lo haga pintar, es súper hermoso. Esos árboles transparentes hacen color morado. ¡Wow! ¡Miedo! ¡Pentecuta me da miedo! ¿Puedo hacerlo? ¡Pentecuta! No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no quiero volver a atascar! Papi, yo voy a terminar por los círculos. ¡Ay, miedosa! Esta experiencia de inmersión en la naturaleza culmina en la cima de la torre, con una vista de 360 grados de este imponente y hermoso bosque. Sentier de Zin es una estructura única en América del Norte y actualmente existen 11 construcciones similares creadas por la misma empresa en toda Europa. Si cuentas con tiempo, te recomendamos visitar el restaurante Che Emil. Está ubicado en la planta baja de este edificio. El restaurante cuenta con una terraza al aire libre y es el lugar perfecto para saborear la cocina local en un entorno excepcional. Esta visita la finalizamos con un maravilloso regalo de la naturaleza, una lluvia de granizo. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!